Rosalía, te toca estar en la hora del coto ¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del coto Y después de varios días de ausencia hemos regresado con Rosalía Y los haters van a empezar a decir, ¿Por qué tanto Rosalía? O sea, cálmate con Rosalía, ¿Por qué de la nada este canal se volvió muy rosa? Y yo me voy a quedar, oigan tranquilos, desde que empezamos a reaccionar a Rosalía No han dejado de llover las sugerencias a cada rato Reacciona a Rosalía, más a Rosalía, más a Rosalía Y pues nosotros nos volvimos parte del clan de Rosalía a reaccionar a ella Y pues obviamente nos ha impresionado tanto a mí como a mi esposa Que hemos reaccionado a ella con su talento que tiene Así que en este video va a ser algo distinto Va a ser algo distinto y esto me lo sugirieron muchas veces Y de hecho también me lo mandaron a Instagram Así que dije, ok, ya, o sea, tienes que hacerlo Porque para que ya haya llegado a Instagram Es porque es algo serio Así que si tienen sugerencias, amigos Simplemente les pido que nos sigan por Instagram Estamos como arroba horadelcoto Y ahí nos pueden mandar sus sugerencias Igual si quieren apoyar al canal Simplemente si no están suscritos, amigos Solamente suscríbanse, activen la campana Para que estén al tanto de cuando Vayamos a subir un nuevo video Es todo lo que les pido, es todo lo que les pido Así que vamos a ver algo distinto de Rosalía Con esta canción que se llama La Llorona Que es una canción muy tradicional mexicana Y quiero ver, quiero ver Qué es lo que logra hacer Rosalía Con esta canción Que no es como que una canción desconocida para mí Es una canción que ya conozco Que he escuchado a varios artistas mexicanos De antes y de ahora Que han dado su versión Hay estilo mariachi Hay estilo un poquito más moderno Así que voy a ver qué estilo le pone Rosalía En este video Vamos a averiguarlo, amigos míos A ver qué nos trae Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Taparme con tu reboso Soy oruna porque Muero de frío Wow Taparme con tu reboso Porque Muero de frío Guau No sé que tienes Las flores Llorona Las flores Del campo santo Ahí escuchamos un efectivo No sé que tienes Las flores Llorona Las flores Del campo santo Que cuando Las mueves El viento Llorona Aparece Que están llorando Que cuando Las mueves El viento Llorona Aparece Que están llorando Wow Bueno pues amigos míos Eso fue Rosalía Con la canción La llorona Fue un cover De ella Que tengo que decir Vamos a ser realmente Sinceros Lo que yo pude Captar De este cover Que hizo ella Es que le metió Un estilo De esos antiguos De No sé si ustedes Han visto esas películas Donde Está todo blanco Y negro Y como que son películas Bueno al menos yo Porque en el cine De la época dorada La época de oro Del cine mexicano O sea con el típico Las películas De Pedro Infante En el que Cuando ellos cantaban Dejaban ese tipo de notas Como lo hizo Rosalía Que jugaba en el final Con esa nota Y a mi Como que me trajo A ese tipo A ese estilo De efecto Que le regó Rosalía A este cover A lo que yo voy Creo que hubo una parte A lo mejor escuché mal Pero creo que hubo una parte En la que le metió Como algún efecto Y como que No me agradó tanto Que le metiera ese efecto Es como que No era necesario Pero ya después Ya no lo volvió a agregar Y simplemente ella Cantó la parte Con su voz normal Ya después de ver Como ella lo cantó Con su voz normal Me quedo así Como que Para que le quisieron meter O para que le quiso meter El autotune ahí O algún efecto Es como que suena Muchísimo Miles veces mejor Con su voz normal Que metiendo el efecto Por eso muchas personas En mi primera reacción A Rosalía Me empezaron a decir a mi De que Ella puede hacer Lo que ella quiere Que si quiere cantar reggaetón Si claro que si A huevo A huevo Ella puede cantar Lo que se le dé la gana Ella puede cantar Si quieren Puede cantar las canciones De cepillín Si quiere Y lo va a hacer bien A lo que yo voy A lo que yo dije En el mismo video Es de que Los reggaetoneros Suelen ponerle efecto A su voz Suelen No mostrar Efecto vocal Y ella lo tiene Es como que No puedes ver El talento real Que ella tiene Con tanto efecto Con tanto Ritmo Reggaetonero Eso es lo que yo iba O sea No necesariamente digo Que ya no lo tengan que hacer O que no le queda bien Ella puede hacer Lo que se le dé la gana Sinceramente yo siento Que Rosalia hizo un cover En el que ya estuvo Más cómoda En el que ya Fuera un cover Que ya lo quisiera hacer A su manera Y lo logró O sea Como que ella No dependió De otros estilos No dependió De otras personas Como le hicieron Ella como que Quiso agregar su estilo Y me gustó El resultado final Solamente me quedó O sea A lo mejor Escuché mal Ustedes me pueden decir Por los comentarios A lo mejor Escuché mal En el que me pueden decir No, no fue ningún efecto O si fue efecto Pero me gustó a mi Este rollo De los comentarios Ustedes pueden opinar Lo que quieran Con el sentido De que no me ofendan Pero me van a ofender Y no me importa Ya yo como quiera A veces les contesto Como que Todo bien amigo Todo bien Todo tranqui Todo tranqui Relájate Relájate Por favor Deja de De enojarte Contra mi Pero en fin amigos Eso fue el video Eso fue la reacción Que opinan ustedes Me interesa mucho su opinión Me interesa muchísimo Lo que ustedes tienen que opinar Acerca del video No acerca de mi Acerca del video Porque a veces digo Comenten acá abajo Lo que ustedes piensan Y ponen a decir Pues no Pues yo pienso que eres feo Es como que yo me quedo Muchas gracias No lo había notado No me veo en el espejo Todos los días Pero me refiero A que ustedes opinen abajo No pues yo opino Que la canción quedó bien Me encantó Como lo hizo ella O van a decir Me encantó más Como lo hizo esta otra persona Ustedes son libres De comentar eso También pueden comentar Que no les gustó Verme O sea No les gusta verme Y pues eso ya es entendible Pero ya ustedes Son libres de comentar Aquí abajo Que es lo que opinan Del este cover Que hizo Rosalía Eso fue todo por el video De hoy amigos Recuerden que siempre es La hora del coto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!